Con estos lindos chimaiches Por ti moriría porque lloro y lloro Por ti volvería, te quiero, te quiero Nunca olvidaría tus besos, tus besos Pues nuestro detalle me harán recordarte Hoy quiero marcharme, no puedo, no puedo Porque al extrañarte me muero, me muero No puedo olvidarte, te quemo, te amo Y amor y te quiero sobre aquellos otros Por ti moriría porque lloro y lloro Por ti volvería, te quiero, te quiero Nunca olvidaría tus besos, tus besos Pues nuestro detalle me harán recordarte Pues quiero marcharme, no puedo, no puedo Porque al extrañarte me muero, me muero No puedo olvidarte, te amo, te amo Y amor y te quiero sobre aquellos otros Yo nunca podré olvidarte porque te amo, te amo Y si pretendés dejarme, yo si me muero, me muero Lo más hermoso, lo más hermoso que viví Fue a tu lado amor, amor Y tú me hiciste tan feliz cuando duró nuestro amor Vamos Vamos ¡Qué bonito, eso! Yo nunca podré olvidarte porque te quiero, te quiero Y si pretendés dejarme, yo si me muero, me muero Lo más hermoso que viví, fue a tu lado amor, amor